Y márquenle bonito compa Rigo Que bonito se ve el potro Que va montando Javier Con sus escuelas de plata Y su montura piteada A ver a su linda esposa Allá por la madrugada Su pelaje bien le brilla Con los rayos de la luna Donde Javier ha jugado Ha ganado una fortuna Su reloj dolo chapeado De plata a su cerradura Caballope, tu azabache Que se llama el R15 La tierra de agua Aprieta, se ve lindo Su relinche A este bonito corrido Y un beso se le repite Suena y dice Y somos nuestra silvestre viejo En su gran charleta del año Se pasea por Obregón Con amigos y parientes Que quiere de corazón Javier es hombre derecho Se los digo con razón Ya con esta me despido Cantándole este corrido Caballoprieto, el R15 Por su amor muy consentido Es orgullo de Javier Amigo de los amigos Ay, güey Amigo de los amigos